Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Y muy buenas noches, esto es El Clip con Kate Yo soy Kate Díaz y estamos aquí transmitiendo para todos ustedes desde la famosísima y calurosa cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa En el, a ver, corazón de la condesa Bienvenidos, bienvenidos, tenemos que agradecer como todas las semanas a la estética que me tiene consentidísima, la estética exclusive Mira Padrino, besos, besos, no, 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 qué pelazo Muchísimas gracias Orbi, un beso grandote Están ubicados Que huele bien Como que huele bien Voy a hacerme publicidad con mi cabellera Muchísimas gracias a la estética exclusive Están ubicados en la colonia Narvarte En la calle de Cuauhtémoc Ay, están leyéndole pantalla Entre, en la calle de Xola Mil trescientos uno, entre Cuauhtémoc y Uxmal Ahí les van a dar, mira, preciosas O a mí se dan un peinado como de copete A mí siempre que me critican de todos los patrocinios que hago Mira, todavía no lo he presentado Es que Dios bendito, bueno, ya habla, sigue, sigue, ya me sentí mal Ya me sentí mal ¿Ves? Mira, esa voz no la reconocen por ahí No No, yo tampoco Y hoy tenemos un programa súper variado Pero para presentar este programa, obviamente Voy a presentar primero al famosísimo Tinkle Eh, ¿cómo están? Mira Muy bien, muy bien Hoy tenemos un invitado especial Porque Luciana, eh, la verdad que Qué padre playera, eh Muchas gracias, muchas gracias Es un gatito Preséntate tú Me lo, ok Yo soy Gustavo de la Llanta Soy YouNower Que es un lugar donde hacemos transmisiones en vivo Y pues me invitó que aquí estoy Y justamente lo que les platicaba es Que a mí siempre me critican de todos los patrocinios que yo hago ¿Por qué? Entonces me dicen Oye Gustavo, ¿qué sientes todas las críticas, no? ¿Qué te hacen? Y yo les digo A mí las críticas se me resbalan como el nuevo Pantene triplex Eh, esa está buena Pero Pantene debería mocharse, ¿no? Igual Pantene, por favor, llámame Contacto en Twitter Pantene, click Maluma, síguenos Maluma, síguenos Maluma, síguenos, también si quieres A ver, ¿por qué te sigue Maluma? Cuéntame eso Porque antes, en mis fans, cuando yo empezaba Me decían que me parecía Maluma ¿En serio? Entonces yo era así como No mames, me falta estar alto, mamado, guapo y millonario, ¿no? Y era como Verga, güey Y colombiano Y colombiano Y con ese acento Oye, parcero, ¿cómo está papi? ¿Qué pasó, parcero? ¿Qué pasó, mamá? El acento que se me hace más sexy Uy, dios bendito Yo creo que el brasileiro ¿En serio? ¿Me entiendes? Sí, más o menos O sea, es como hablar con dislexia Más o menos Con un poco de tartapudez Pero yo cuando era una chava Y es como Otobrigado Es como Otobrigado 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 Es como Es muy rico Es muy rico A mí me parece A mí me parece que el acento colombiano En los hombres es muy sexy En las mujeres no me gusta Oye, el ruso El ruso Es que siento que ese es como De macho alfa Pelo en pecho Índia perfunida Yo escucho un ruso hablando Y dice ¿De qué me va a pegar? ¿Me van a llorar? Esos que te agarran el pelo Y te pegan en las costillas así Y te vengan las hojas Sí Una vez me pasó Es que mi tío es ruso Una vez ¿Qué? ¿No es normal con los tíos? No Saludos a mi tío Te veo Saludos tío Y con la voz así toda Luciana 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 Que pase Luciana Por favor Que pase Luciana Que guapa ¿Cómo estás Luciana? Luciana aquí llegando Como la Robando las tres cámaras No, no, no Bienvenida Luciana Hola la tercera cámara Dios bendito Cristo redentor Uno, dos, tres Hola Pero no se te vaya a caer No se te vaya a caer Porque se te cae Y yo no respondo Yo no respondo Donde pongo el ojo Pongo el hijo Gustavo Lallata Gustavo Lallata Mucho gusto Ya lo besé Ya todo Es que nos vimos Nos vimos en camerinos Allá atrás Allá atrás pasa de todo Hoy tenemos un programa Muy variado Muy, muy variado Muy variado Les comento lo siguiente Aquí en alianza Con Sonar Music México Vamos a ver el nacimiento De la nueva Boy Band Mexicana Ustedes van a tener la oportunidad De elegir y de votar Nosotros vamos a presentar A los chicos aquí Cada semana Hoy tenemos tres chicos Guapísimos y talentosísimos Gracias, gracias Ah Y él Ah, gracias No nos hables Te hablamos Gracias A la vuelta Él va a ser nuestro cómplice hoy Y nos va a ayudar a elegir Y vamos a ver como Sí, ¿no viste allá afuera En camerinos todos? Sí, vi a todos Mira, hay buena Hay buena Hay buena nada Viste Viste el güero alto, ¿verdad? El güero alto El güero alto Y también tenemos a un personaje Es holandés Es holandés Pero sí es rudo Sí es rudo ¿Habes visto al de Stargum? Al de Chavo Ruco Ah, sí Si yo cuando oigo a las nenas Siempre me dicen que No sé por qué me los libré Pues también lo vamos a tener aquí Oh El Chavo Ruco está aquí También lo vamos a tener aquí ¿Qué tal si vamos a un corte musical Para regresar y tener toda esa acción? Para que nos de tiempo Para que nos de tiempo Porque tenemos muchas cosas Vamos a un corte Y regresamos A ver Y ya se va a gustar Regresamos Soy la pobre Vamos a echar el setentero Vamos a echar el setentero Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Peace Radio TV Deja que tus ojos nos escuchen Estamos ready Regresamos Esto es el clip con Kate Lo prometido es deuda Tenemos aquí A los tres chicos Los primeros tres chicos Que van a venir a participar Por ser Por ser Parte Parte de De la nueva boy Va mexicana Adelante Bienvenidos chicos Ustedes se van a presentar Preséntense ustedes ahorita Ok yo empiezo yo Soy Lalo Alcalá Mucho gusto Soy Cristian Viz Mucho gusto Hola Isaias Cabazos Un gusto En las redes sería Hashtag Lalo Hashtag Isaias Y hashtag Cristian Cristian O Cris Para que no sea tan largo O Cris Aquí porque ustedes Son los que van a decidir Este Van a ir votando por ellos De acuerdo a las cualidades Que ustedes le vean No sé yo por aquí Estoy viendo alguna No Estás contenta Yo soy un jero ¿Por dónde votes? A ver vamos a empezar Con las preguntas Vamos Lalo Venga ¿Por qué? O sea ¿Qué le aportarías tú A esta nueva banda? No pues bastante talento Aparte Trae una chis Chispa Claro Los ojazos Aquí están Tengo una chispa Que la verdad Quiero explotar Y seguramente Va a ser parte Esencial de esta banda Ya vean Ya vean Yo quiero dar Lo mejor de mí Lo que pueda Y siento que lo puedo Hacer muy bien ¿Cuánto mides Cristian? Yo mido un 85 No lo sé muy bien Porque me medí hace Un tiempo Entonces No lo sé muy bien Pero algo así Y también los ojazos Hay un refrán Que dice No se mete el chilo De saca la papa Y refrán que dice Apréndansela Ese refrán Nunca lo había escuchado Cochinón A ver Isabel Dime ¿Tú te presentas? Pues ya sé El público Isabel Escavaz Es un gusto ¿Y qué le aportarías A la banda? Pues empezando Musicalmente Creo que México Está pasando Por una carencia Artística Muy importante Musicalmente Falta retomar Muchos géneros Que se han ido olvidando Más ahorita Porque tenemos Mucha influencia De Estados Unidos Entonces Del lado latinoamericano Hemos dejado pasar Muchos géneros Que por ejemplo En los años 50 Cuando estaban Los pasillos ecuatorianos Cuando estaban Los boleros Cuando estaban Los vals Eran géneros Que conquistaron Europa Y que después De esa etapa Se han estado olvidando Entonces creo Que es bueno Empezar a dar un giro Y empezar Otra vez A revivir Esos géneros Dándonos un nuevo aire Y pues a hacer música Pues sabiduría Aporta Porque sabes Aporta 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 Ya los dejo así Todos estamos así Ay No Es un buen punto Porque a mí me parece ¿Qué opinas Por ejemplo De las bandas Boy Band Ya armadas Aquí en México Como CD9 O como Netspye Que ya estuvo Con nosotros Urban Five Que estuvo con nosotros Bueno Pues por verdad Artístico Yo creo que Primero pues Respetar el jale Nunca se debe De opinar De mala manera Pero bueno Fuera de lo que es Blackstreet Boys Y N-Sing Que fueron los Precursores Exacto Pues hay mucho trabajo Que hacer Creo que se pueden Hacer muchísimas Más cosas Hay que evolucionar Un poquito más E igual De misma forma Con One Direction Y pues estas banditas Nuevas Que están saliendo Pues experimentar Y era el modo De diferenciarte Musicalmente ¿No? Sí Influencias musicales Que les gusta Que escuchan En su casa Pues la verdad Es que yo estoy Muy influenciado Con el pop Pero nunca me cierro Entonces a mí me gusta Mucho la onda De mezclar géneros Entonces ya sabes Electropop Claro Electropop Cosas latinas ¿Cómo se llama? ¿La norteña? Tribal Esa onda Es como lo padre 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 La presentación Imagina Todos cantan ¿Verdad? Todos cantan Y todos cantan Claro Por supuesto No estarían aquí En el casting En el que había naranjas Si no cantarán ¿Y aparte qué hacen? Como yo Yo toco piano ¿Tocas piano? Que padre Yo no toco ningún instrumento Pero hago de todo Toco de todo Y por ahí estoy viendo Que trajo la guitarra Aquí a la cabina naranja Entonces vamos a desnudar La guitarra por favor ¿De una vez o qué? Si Nos encanta Nos encanta Después nos refrescamos aquí Porque se nos encuere Aquí en la calvosa cabina naranja sauna Yo también traigo bronceada No, el piano Pero vamos a musicalizar Esta rienda Venga Venga Más de 130 páginas De imágenas Que imágenas Casi mil momentos frágiles Que imágenas Ven A caminar Sueños Que aún Respiran Poesía Carne Enriba Ven Quédate Quédate Y cantaré Para ti La luna Ven Bésame Y júrame El mundo Un mundo Para Gozos Muchas gracias Para Gracias Te quiero eh Fue mi travesura Fue mi travesura Fue mi travesura Recuerden Hashtag O como le dicen Gato Letra gato Mejor Hashtag 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 Hashtag. 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 De mi papá desde Holanda y mi mamá de México. Pero he vivido todo el tiempo aquí en México, sí. ¿Tiene poquito acento? Es mi idea. No, no, no. Para nada. No, no, no. Dí hashtag. Hashtag. Ah, no, sí. Hashtag. Hashtag. Ustedes pueden hacer hashtag. El cuerdas no, Luciana no. El cuerdas no. A ver, con la guitarra vamos a hacer una rola que nos sepamos todos. Yo quiero escuchar aquí. Claro que sí. Ok. Una que nos sepamos todos. Pues no sé. ¿Cuál? Vamos a opinar, ¿cuál? ¿Cuál? Si bandera, algo así, qué sé, qué sé. Lo que quieran ustedes, más bien tú, tú elíjela. Sí. Yo, ay, pero yo no canto. Ustedes. O pues acapelita, la que quieran acapelita, pues. Acapelilla, sí, ¿no? Ah, pero con guitarrita de monitor, ¿no? Sí, con guitarrita. Pero pues no vas a tener que poner los acordes. Agua, echas una acapelita y después ya una canción. Sí, ahorita vemos. Échenle. Venga. Vamos. Ahora le voy a ceder, le voy a ceder a... Corazones no. No, no. No, no, no. No, corazones no. Nos trae a travesuras y cuando estamos cantando nos ponen corazones aquí en la pantalla. Ya lo vi. A ver. Nosotros nos acompañamos. Venga. Dale. Iniciado de cuenta. ¡Ah! Mira. La kiss cam. Y venimos aparte las dos de cuero, ¿eh? Sí, nos han dado cuenta porque pasaba... No se han dado cuenta porque pasaba... No se puede, pero... Pero estamos de cuero las dos. A ver. No, 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 nada. Ok, bueno. Para que también las niñas canten con nosotros. Claro. ¿Les late? Sí. Vamos. Entonces, venga. Voy deprisa. Siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y me duele aceptarlo. Es así. Tonterías. Nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor... Ya no hay nada. Ya no hay nada. No. Y reconozco el miedo en tu mirada. Y aquí todos entramos, ¿no? Porque... Siempre caigo rindida cuando tú me llamas. Porque... Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. No, no. Eres para mí. Desde que te vi. No te dejo de pensar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Eso. Ya la pusimos a cantar. Tiene que... A ver, jefecito de Sonar Music. ¿Por qué no piensas en mí también? Y en Luciana para esa... No. ¿Cómo se llama cuando hace mujeres? ¿Así? Dúo, ¿no? No sé. Luciana y yo. Sí, como... Bailamos. Bailamos, cantamos. Bueno, ya canta, yo bailo. Hacen punto ciego, ¿eh? De Durango. Sí, ponte un poquito más para acá. Hacen punto ciego. Ajá, sí. Pero recuerden, vamos a hacer, vamos a estar en redes, este, hashtag Lalo, hashtag Isaias, hashtag Cris, y ustedes, de acuerdo a las características que han visto y que van a ver en las redes, porque va a haber, va a haber fotitos por ahí con los chicos. Con eso ustedes van a estar votando y ellos van a estar regresando a la cabina y pues cantando, bailando. Falta el Cris, 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 Cris. Es que como ahorita cantamos todos con él. Ay, verdad. Ahora deberías cantar tú. Yo ahorita canto. Sí. Ya canto. Ya. Ya hasta encontramos las coristas, bailarinas. Ya tenemos, ya tenemos de todo. Entonces ya saben, ahí están, ahí están, basan en las redes, hashtag Cris, el güero, aquí. El güero. Cris, Lalo, por acá, Isaias por acá. ¿Cómo se llama esa rabla que me encantó? ¿Cuál? La que estabas cantando. Ah, es mía, es composición mía. ¡No! ¡Aplausos! Ah, pues ya tengo favoritos, ¿eh? A la otra yo también los voy a traer una mía, ¿no? Ah. Sí, claro. No, ya para la próxima ustedes, este, van preparándose, ya vienen, cantan su canción, hacen lo que ustedes quieran. Esta cabina es totalmente de ustedes. Gracias. Vamos a un corte musical y regresamos aquí en la cabina calurosa. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Hipotermia! 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 ¡Hipotermia!